Hola, si son un poco inteligentes, ¿vieron el título aquí abajo, aquí, por aquí, por aquí? Si no es que el maldito YouTube ya no lo cambió de lugar, no mames, en 5 años ya voy a estar acá, no sé, voy a estar en otro lado. Pinche YouTube. ¡Oh, Mario! Es una de las cosas que más me han preguntado a lo largo de mi vida. Dicen, Jacob, ¿cómo puedo ser popular en Facebook? ¡Cómo verga! Jacob, ¿cómo puedo pinche tener más likes en mis fotos? Jacob, ¿cómo puedo calentar un perro en el microondas? Jacob, ¿cómo puedo publicar una cosa y que tenga muchos likes? Así que, para eso yo estoy aquí, para decirles cómo ser popular. Porque soy su, soy su pinche amigo, ¿cómo no? No, soy su, soy su mejor amigo, soy su face friend, soy su befo. Paso número 1. Para ser popular en el Facebook es fundamental que si tienes algunas metas, que si tienes algo, algo que quieres ser de grande, tener éxito, pues no, deja eso aparte. O sea, ahorita nos vamos a enfocar, nos vamos a enfocar a ser popular en Facebook. O sea, metas que tengas, acabar la prepa, no sé, acabar una carrera, ser bueno en algo, eso olvídalo, eso no te va a servir, no te va a servir para nada. O sea, lo que importa aquí, lo que importa son los likes, los pinches comentarios cuando te comparten, no sé, las vistas que tengas, los amigos que tienen, eso sí es importante. No, que acabar la prepa, que acabar una universidad, no sé, eso no es importante para nada. ¡Pum! ¡Bótalo, bótalo! ¡Pum, pum! No quiero ni saber nada de pinche, la escuela fucking, la escuela fucking. Sí. Paso número 2. Ten muchos amigos. Eso es una de las cosas más importantes de las que no te puedes huir de ellas. Y es fundamental, y es bien vergas. Muchos amigos. En tu escuela, no sé, en dónde más, en todos los lugares debes de tener amigos. Y si no tienes amigos, agregalos a lo pendejo en el Facebook, sin haberlos conocido, agregalos, añadir, 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 así a lo pendejo. Paso número. El que sigue. Ten algo muy enfocado. Debes de caerle bien a todos. Si le caes mal a uno, ya valiste verga con esto. Esto, esta misión, falló. ¡Falló! Debes de caerle bien a todos. O sea, te debe de preocupar que si no le caes bien a fulanito, digamos a Pepe, a Pepe no le caes bien, pues tienes que ir a decirle, a lamerle las bolas. Y decirle, wey, ¿por qué no te caigo bien? También, eh, dame un pinche like en el Facebook, por favor. Ya somos amigos de nuevo. Sea huevo. Complace a todo. Ese pinche, ¿cómo dice? Dicho. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¡Pum! ¿Qué la dijo? Este, este, ¿cómo se llama? Vin Diesel, ¿no? Chivin Diesel. Ay, cabrón, pinche Vin Diesel es una verga. Sea huevo. Uno de los pasos más fundamentales y es el que sigue, el que no te debe de fallar, son las fotos. Las fotos son muy importantes. Son muy cabronas, que las fotos y las boobies mueven al mundo. Y si esas dos cosas están juntas, así, pum, pum, va a ser una explosión. Sí, es en serio, es en serio. ¿Quieres tener likes? Debes de tener chichis. Y si eres hombre y quieres ser popular, pues ya me listo. No hay otra, compa. Así que mejor ponte a hacer algo más productivo. No, no, no. Así que, pues, no hay otra, wey. O sea, tú no vas a poder ser popular si no tienes chiche o culo. Entonces, ¡vamos con las mujeres! Les voy a enseñar cómo tomarse una buena foto y subirla al puto Face para ser popular. Popu, la primera forma de tomarse una foto bien vergas es pinche una selfie, pero enseñando como las pinches tetinis, así, algo. Ándale. Así, o sea, que tu cara no se vea. Que tu cara, vale, verga, si no se ve tu cara, que digan, pum, tú ponla. Así, azul, algo muy descotado, así que casi no se note. Y apriétalo, apriétalo con los codos. Apriétalo, sí, que se vea, que se vea el bulto. Ándale, ándale, ándale. Y después le pones, no sé, una pinche dedicatoria. Tengo buenos sentimientos. No quiero un hombre que me maltrate. Ni que vea mi cuerpo. No mames. Es perfecto. No. Me he conmovido. Me he hecho llorar. Otra forma de tomarse una buena foto para ser popular en el Facebook es esta. Intenta sacar siempre el culo así como si estuvieras, estuvieras pinche, no sé, como dolida la espalda para que se te vea más el culo. Algo así, una pose así y sacando la trampa. Y si puedes, y si puedes, un aditamento es sacar los dos dedos. Ándale. Es perfecta. Súbele y pon una reseña así chingona de algún libro que nunca lo leíste, pero ahí abriste la pinche hoja así como la Biblia. Ponla. Pon esa frase. Y van a ver que eres una persona muy interesante. Tampoco no se te olvide, para ser popular en el Facebook, es publica estados a lo pendejo de lo que estás haciendo, de todo, de todo, y verte interesante. Es lo más importante, es lo más importante. O sea, vale verga, ¿cómo está tu vida? Si es del asco, si tú sabes que es de la verga tu vida, si no es nada interesante, tú en el Facebook tienes que hacerle interesante. Para que digan, wow, wow, es demasiado interesante. Me enamoré, le voy a dar un toque. Y pum, ya eres famosa. Ah, no, ya eres popular en el Facebook. Es lo que querías, ¿no? Ahora te voy a secuestrar. Bueno, en el anterior video les dije que les iba a mandar saludos y hoy lo voy a hacer. Les voy a mandar un pinche saludo, un saludito, un saludito les voy a mandar. Vamos a ver a quién le vamos a mandar saludinis. Vamos a abrir el YouTube. Eh, os voy a saludar, os voy a saludar. Voy a mandar saludos a Alejandra Mora, Dani Álvarez, a Iñaki Blog, Chicolastico Pesina, Chicolastico Pesina. No sé, pero saludos. Me dice que suba más videos seguidos, trataré de subir. Elizabeth Esquivel, un saludo. A Alondra Sotoparra, Alondra Sotoparra, un saludo. Miri U, Miri así, Miri U y dos puntos. ¡Un saludo! A Daniel Costa, un pinche saludote. A Galaxia Fede, un saludo. Dixlita Hernández, un saludo. Aunque no sé cómo se pronuncia eso, pero un saludo. Andy Horan, bueno, no sé, ahí me corrigen. Si digo mal los nombres, ahí me dicen, no, pues cabrón, a ver Jacob, a ver si se dice. A mí me dicen así. A Ángel Rafael, que lo saludo mucho porque me apoya, me apoya él, me apoya. Juan Fernando Guzmán Ruiz, un saludo. A Jimena G, punto, un saludo. Mari León, un saludo. Dice que me ama. Y Jorge Ángel Saito, un saludo. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides compartirlo con tu mejor amigo. Que diga, a ver wey, mira, te voy a dar una recomendación. Te voy a... ¡Pum! Te voy a dar este video. Así dile. ¿Va? Y darle like. Porque quiero ser popu, mamá. ¡Mamá, quiero ser popu! ¡Chau, chau!